Y busca el primero entonces, ahora la América, la Mechita va con Matías, ahí está Pizano, el argentino, el centro de sur de arriba, buscando algún cabezazo, rechazo de cabeza que llegaba por parte de Luciano Espina, le queda el rebote al Codor Juan David Pérez que se liberó de dos, ahí está en zona de impacto, va a rematar, va a tirar, va a tirar, va a tirar, rebota la pelota, ojo, Adriancho, gol, 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 de la América de Cali, sí señor, aparece Adriancho, aparece Adriancho, Adrián Ramos le da el primero a la América de Cali, América 1, Millonario 0. Pasaron un poco más de 10 años para que este hombre que ustedes observen, vuelva a danzar, ese ritmo de gol, observen ustedes, primero la jugada hay que dársela Pérez, sale de la trampa de los hombres de Millonarios, de un tercero, remata, Luciano Espina es el que termina validándole a Adrián Ramos. Estación en América, caía en el piso Dubán Vergara, aunque avanza John Arias, puede venir el segundo, asiste Adrián Ramos y está el pase para Arias, gol, 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 de la América de Cali, anota el recién ingresado John Arias, pone el segundo, y acerca al cuadro caleño, al cuadro Vallecaucano, al título del torneo de ESPN, América 2, Millonario 0. Una transición, un contragolpe en esencia pura, recogieron la pelota ganándosela al costarricense, y luego cuando sale con velocidad, Arias se la entrega a Adrián, y es Arias el que la termina. Pero si ustedes ven, como la estamos apreciando, la secuencia de la jugada es contragolpe totalmente llevado a cabo, puro, en su mejor dimensión. A través de el avanza Millonarios con David McAllister-Sillman, entrega la pelota para Cancel, Zapata que corre a ver, bien se libera de su marca, se mete al área, Cancel el descuento, gol, el pico, gol, azul, de Millonarios, llegó el descuento, y picante, es lo que va a aparecer al final del partido, América sigue ganando, pero ahora 2 a 1. Bueno, esto podría cambiar señores, porque todavía hay juego, porque restan minutos, y cuando hay segundos de por medio hay vida, miren la jugada, el que la recibe es Hansel Zapata, la diagonal hacia adentro, habita en el área, se mueve, descarga, y muy bien metido, el 9 de Millonarios, el Tico Ortiz, para dejar la pelota, repose donde debe reposar, y saben quien fue el autor intelectual, McAllister, para mi un jugador, un clarividente del juego. Y la definición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!